¿Algo le recuerda? Por lo menos a mí tengo una canción muy especial que me recuerda a una persona Lea a... ¿Cómo puedo decir? A la novia, a la novia, a la novia, a la novia, a la novia ¿Qué es la novia? 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 Boris, Boris, Boris a dónde vive, aquí cerca, está trabajando, ¿qué hace Boris? ¿Qué trabaja Boris? ¿De qué trabaja Boris? Una abogada, miren, a mí me alegra porque la amiga dice que ya se casó Ella era, precisa, yo todavía estoy en espera, ¿verdad? Bien, estos chicos, qué alegría, estos muchachos que han venido a pasar la tarde alegre Bueno, estamos ahorita para aprovechar la tarde Pues fíjense que la canción realmente sí es conocida Creo que todo el mundo, la época, la generación en la que somos, ya tenemos 30 para arriba Quiero que ya sabemos que la canción, ¿de quién es? Si no conoces la canción, es un italiano, un italiano De Rosa Masotti Eso, cada vez que me digan la respuesta correcta, yo le voy a dar un premio Por cada respuesta correcta, de Rosa Masotti ¿En qué año se la ha dedicado? Hace 8 años, miren, la canción es una canción magnífica Dice que no hay cosa más bella que sube, cosa más linda que sube O sea, usted significa todo para esa persona ¿Ya? Pero, ¿cuántos se conocieron con este caballero? No, obviamente, nunca con nosotros Pero, es bueno expresarle a la gente que sepan de que Hay gente que nos evita cosas especiales, ¿sí? Díganme hace cuándo se conocieron Y todo, todo Todo el proceso que han venido Porque yo lo escucho cuando usted me va allá Yo soy enamorado Qué bueno Esto es lo más bonito Todo este, vamos a estar así ¿Cuántos fue? Hace 10 años Mira, báganme la música, por favor Báganme la música para escuchar Báganme la música Bueno Entonces, yo le puedo decir, imagínense Es como que le digan Si todo va para el horizonte ¿Vamos para allá? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Siguelve para allá? ¿Qué puede pasar? Aquí está Boris acompañándonos Boris, tiene algo que decirle A su novia Esta tarde tan especial Que nos hemos vuelto cómplices Para poder estar con él Que organizó todo eso Para usted ¿Y qué va a pasar ahora? Boris, por favor Dígale las palabras que tiene para ella Y en esta tarde está en Todo eso Y también te quiero decirle Que tú eres todo, todo eso Y eres parte de mi vida Y quiero que te amo Un cumplimiento Para toda la vida Te amo Y que de todo Te amo Ahora, por favor La entrega del anillo oficialmente Boris se pone de rodillas, por favor A lo antiguo como debe de ser Como todo un caballero Como se ha portado durante estos 10 años A ver Y ahorita Boris Hace la entrega oficial del anillo Y el aplauso El aplauso de todos los que están aquí alrededor El aplauso Felicidades a los futuros esposos Ya están comprometidos No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Lo más importante es que se aman Queremos escuchar Las palabras de la última oiga Ahora putul esposa de Boris Bueno chicos Aquí viene el chido Ahora Que te ad Litivo Se ve Gracias Se ve Y miTe Y Me Las Pasé A toda Si O Que Es Mira Yo estoy En De la ¿En ¿En No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por traerlo.